¿Sabías que un día como hoy pero de 1960 el Batiscafo Trieste toca el fondo del Pacífico a más de 10.000 metros en las fosas de las marinas? Fue un batiscafo de investigación oceanográfica de diseño suizo con una tripulación de dos ocupantes. Fue en este día y en este año cuando alcanzó una profundidad de inmersión récord de más de 10 kilómetros en las fosas de las marinas cerca de la isla de Guam. ¡Suscríbete al canal!